¡Hola amigos y pollitas! ¿Saben qué día es hoy? ¡El Día del Hombre! Sí, sí, ya sé que a nadie le importa ese día, por eso mismo hoy vine a grabar para demostrarles que sí le podemos celebrar a los pollos alfa de la casa. Hoy estoy en el restaurante Soul Chicken con el chef Santiago Villaveces que hoy nos va a preparar una rica receta para que no sorprendan a los hombres en su día. Cuéntame Santi, ¿ya te felicitaron hoy? Muy felicitado mi amigo del pollo, gracias por invitarnos a tu programa. ¡Claro que sí! Aquí todos pueden demostrar que son el rey del pollo. ¡Cuéntanos qué nos vas a preparar! Hoy vamos a hacer un delicioso y verdadero sándwich de pollo frito. ¡Perfecto! Ahora sí, plumas a la obra. Bueno, vamos a entrar a la cocina a hacer uno de nuestros platos insignia, el Cornelius, y los voy a dejar con H, el jefe de cocina. ¡Hola chicos! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a preparar el mejor pollo de Colombia. Es un pollo natural, sin conservantes, sin hormonas y es muy saludable. La receta lleva pan, cebolla crispy, tomates secos, obviamente el pollo frito, queso frito y una salsa verde que los va a dejar locos. Bueno, acá tenemos nuestro pollo en una marinada especial de la casa, 12 horas. Lo vamos a llevar a un apanado especial para que le dé crocancia y mucho sabor. Y luego vamos a llevarlo a la freidora, 300 grados, 8 minutos. El queso también lo apanamos para hacerlo frito y lo llevamos a la freidora. Seguimos con nuestro pan. Tenemos acá un aceite de ajo para darle crocancia y sabor. Bueno, ¿y cómo está quedando mi tocayo? Está quedando espectacular. El pollo es nuestra estrella acá, en Soul Chicken. Pues es con lo que más trabajamos. ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? Al momento de cocinar, claro. Pues del pollo me gusta la versatilidad. Con el pollo podemos hacer muchas recetas. Es una proteína muy nutritiva y muy fácil de preparar también. ¿Cuál es tu presa favorita? A mí me gusta la pechuga, pero acá utilizamos el muslo, ya que es el que tiene más sabor y es más delicioso con muslo. Bueno, listo, vamos a emplatar nuestro sándwich. Tenemos la base del pan. Tenemos nuestra tapa dorada para darle crocancia. Vamos con nuestro pollo y el queso. Entonces, arrancamos acá con la cebolla primero. Nuestra cebolla crispy. Tenemos nuestro cornebis. Tenemos nuestro cornebis. Definitivamente una receta así vale por todos los años que nunca celebramos el Día del Hombre. ¡Quedó espectacular! Ahora el turno es de mis pollo fans. Todos a preparar esta rica receta con pollo colombiano. Y a subir una foto a Instagram con el hashtag Mi Amigo El Pollo. No se olviden etiquetar a A Comer Pollo y al restaurante. Nos vemos pronto en otro episodio de El Rey del Pollo. ¡Chao!